Últimas noticias desde Sevilla, donde continúan las labores de búsqueda y rescate, tras el terremoto sufrido a primeras horas de la mañana. Cifras oficiales hablan ya de más de 100 víctimas mortales y cerca del millar de heridos, aunque el balance de desaparecidos continúa aumentando. Eran las 7.17 horas de la mañana cuando una fuerte sacudida hizo temblar los cimientos de la provincia de Sevilla. Un terremoto de 6,1 grados en la escala de Rister ha provocado daños estructurales a las localidades de Sevilla, Alcalá de Guadaira, La Rinconada y Guillena. Miles de personas se han quedado sin hogar. Preocupa la situación en las empresas químicas de la zona, ya que también se han detectado deslizamientos de terreno que han afectado alguna de estas industrias. Nos encontramos en este momento en el edificio del 112 Andalucía, en Sevilla, centro neumurágico de coordinación del terremoto. Un importante seísmo ha causado más de un centenar de fallecidos, entre los que podrían encontrarse numerosos turistas, tanto nacionales como extranjeros. Desde el cuartel general de la UME se sigue la evolución de la emergencia con detenimiento y ya se han trasladado efectivos a la zona afectada por el terremoto. Exactamente el equipo de búsqueda y rescate del Batallón 2 de Sevilla. Nos encontramos ahora mismo en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón, desde donde se está haciendo un seguimiento de los acontecimientos. Aquí nos han confirmado que en la zona está actuando ya un equipo de búsqueda y rescate formada por 25 efectivos del Batallón de Sevilla. Gracias Carmen y esto es todo hasta el momento. Les seguiremos informando en próximos informativos.